Amigos, pues hoy voy a hacer algo épico, épiquísimo, épiquisísimo Nada más permítanme porque me acaba de llegar un mensaje Vamos a empezar a raparme, amigos Tengo miedo Tiene muchos que se quito el cabello Sí ¿Tú quién eres? La que está opinando Ok, entonces, venga Tengo miedo Así menos, ¿no? Ya quedé chido ¿Ya se ven bien, no? Como ven así, me dejo estos pelitos así largos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Estoy pelona, amigos ¿Cómo es así o más chiquito? Pues ya, amigos, ya quedó muy bueno Se ve chingo, ¿no? No se ve mal Creo yo Entonces, ¿qué opinan? En ningún momento he tenido suelo, inclusive por la diabetes Creo que se ve chido Y ya era por la calor Ya, para quitarme el tinte, amigos La neta No tiene mucho que se quito el cabello ¿Qué? No tiene mucho que te pintaste el cabello ¿Hace cuánto? No sé, pero no tiene mucho Ay, pero bueno, ya Al ratito le vamos a dar la sorpresa a Madaglia Y a ver qué cara ponía Ay, Dios Qué chingado Ay, ¿cómo me averigüe el peludo? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Ay, tengo miedo Ay, no se me va mal ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué tanto? Mira Ay, pinche, viene nada más como te pelas Ay, cabrón, no, ahí está ¿Cómo ves? ¿No es chido, no? Ponte tu casco, dale ¿Te da vergüenza o qué? No, no, no ¿Qué vergüenza? ¿Cómo ves? ¿Qué onda, amigos? Pues ya, estoy aquí de nuevo Como pueden ver Este, pues renovada Con el nuevo cambio de look Y, pues bueno Este, sí se los voy a mostrar Pero, quiero que Quiero decirles, amigos Antes, antes de De todo Que, la verdad Este, este cambio de look Esta decisión Fue, digo Lo quiero aclarar porque Pues seguramente varias personas van a decir No, que está loca Que, este Que, como se le ocurre Etcé, etc La verdad Yo ya tenía Eh, muchas ganas Ya desde hace tiempo De raparme Y, pues bueno Yo ya le había comentado Como ustedes Ustedes saben Los, las personas que nos siguen Que, que nos conocen Saben que Que, pues Mada se dedica A lo que es La barber y todo eso No se le ha dado la oportunidad Y creo que, bueno También ella no Como que no me creía, ¿no? Esa parte Entonces, pues bueno, amigos Eh, ya lo hice Quiero decirles Que, que lo hago Porque la verdad Era algo que yo quería Que, este Desde hace rato Yo ya Eh, traía esa idea Y, eh Sinceramente Soy una persona Que no Se queda con ganas De nada Igual, pues Se los digo a ustedes Amigos Netas Si tienen ganas De hacer algo Este, no sé Desde lo más simple ¿No? Desde un Desde una comida Desde un alimento De irse a correr De aventarse del bungee Desde ir a nadar Raparse el cabello Pintárselo Ponerse un tatuaje No sé Mil cosas Mil cosas De algo Que ustedes, pues Tengan ganas Háganlo, amigos Porque neta Yo siempre pienso así Vida solo hay una Una a una solamente Que es la que Diosito Nos está prestando En este momento Y Creo que Eh Para desperdiciarla O Dejarla pasar Simplemente Para Pues cuidar Las apariencias O El El que dirá La gente De mí La gente Siempre va a hablar Amigos Entonces Yo tengo Esa idea El cabello Crece Amigos Y No hay peda Entonces bueno Ya no le doy más rollo Quiero Mostrárselos Ya Ya se los mostré ¿No? Ya vieron el video Pero Este Quiero Esto de los lentes La verdad es Solamente por payasada Este Pues bueno Como ven amigos Recuerdo que cuando era chica Pues siempre lo traje largo Y Pues ahora que Que ya estoy Adulta La verdad siempre Siempre desde niña Siempre me gustó traer el cabello chiquito Mi abuelita siempre Era de las personas que Le gustaba que yo trajera el cabello chiquito La verdad yo me sentía súper cómoda Pero mi mamá no No le gustaba Que yo trajera el cabello chiquito Entonces Era ahí un dilema ¿No? Pero Pues bueno Después que Que yo empecé Como ya a tomar decisiones Más sobre mí Y Pues ya A veces mi abuelita Me cortaba el cabello Pero a mamá no le gustaba Entonces era ahí un Un pleito ¿No? Y pues tuve varios Cortes amigos No creen que es el único No creen que es el único No creen que es el único y pues bueno quiero mostrarles como se me ve con alguno de mis sombreros, la neta ya voy a poder utilizar mis sombreros más chingón ya me vienen ahorita con gorrita se ve chido aparte está súper cómodo este amigos quiero que sepan que este sombrero es artesanal de allá de Oaxaca y nada pues la verdad la calidad es excelente está muy muy bonito, la verdad lo cuido demasiado y vean me queda perfecto, ahora si lo que me espera, playita playita pero pues creo que si se ve chido y la verdad este es un sombrero que me gustó mucho, vamos a ver como se ve con lentes, ay no no manchen, ahora si ya monta la alberca cabrón bueno a ver vamos con el con el otro este la verdad está bien chafa pero pues me gusta, me gusta este si lo compré en Mazatlán este y pues la neta está chido hace su función de sombrita y está bonito también lo cuida entonces pues se ve chingón este también quiero que sepan que este también lo compré ahí en Oaxaca y también este lo cuido bastante véanlo si lo aprecian como tipo famosita la verdad está muy bonito y pues vean ay no ahora si ya parezco ahora la ha explorado vámonos a acampar no pues la neta si se ve muy chingón amigos ustedes que opinan que piensan la neta amigos este se los recomiendo y pues este cuando gusten les puedo meter la máquina bueno esto es todo amigos cuídense mucho por favor échale ganas suscríbanse suscríbanse a nuestro canal denle like a este video compártanlo en todas sus redes sociales y pues bueno amigos esto es todo échale muchas ganas cuídense chau chau